La cuenta de Cenicienta. Cenicienta. Había una vez una chica que se llamaba Cenicienta. Vivía con la familia política. Ellas eran muy malas. Tenía que hacer sus quehaceres, por eso no pueden ir. El príncipe declaró estaba buscando para una esposa. Su familia fue a la fiesta sin Cenicienta. De repente, su ángel de lagartín llegó a ella. La ángel se dio un vestido bonito. Ella tenía que volver a casa a medianoche. Ella se divirtió con el príncipe, pero tenía que salir. El príncipe estaba buscando para la niña, pero fueron muchos farsantes. Al final, él la encontró. Decidieron casarse de emidieto. Era un día muy feliz. Al día siguiente, se encontró alguien mejor. Y su novio quería morir. Se querían irse. Tenían que matar a la feceta. cocktailista. Hasta luego. Está bien. ¡Gracias!